El premio de la Junta de Investigación del Transporte Lo que estamos buscando es que la comunidad en general, no solo los usuarios del sistema metro, se hagan conscientes que al utilizar el metro y otras alternativas de transporte limpio, estamos contribuyendo entonces con la preservación del planeta y la sostenibilidad para las futuras generaciones. En Medellín el metro, Metro Plus, los cables aéreos, además de programas como Área Encicla, contribuyen con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. En el futuro el tranvía y otras líneas que utilicemos, junto con otras medidas que está tomando la región, contribuyen a mejorar la sostenibilidad del territorio metropolitano y del planeta. El premio igualmente resalta las mejoras en el espacio público de la ciudad, la construcción de 25 parques y 11 paseos urbanos.